Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste, salís de tu casa por arenales, lo de siempre en la calle y en vos, cuando de repente te atrae aquel árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo, lingera y de primer polizonte en un viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¡Te reís! Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan. Los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran a sares. Vení, vení que así medio bailando y medio volando. Y saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por callao y un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Vení, vení, baila, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro voy los aires del río de un corrión. Mi voz te vi tan triste, en mí volás en ti, en lo divertido que tengo para ellos. Loco, 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 cuando anochesca en tu porteña soledad. Por la ribera de tus hábanas tenderé, con un poema y un trondón, a destelarte el corazón. Loco, 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 como una carobata de melde, saltaré. Sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, salgamos a volar, querido mío. Subite a mi ilusión, super sport, y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. Te vié y te nos aplauden. ¡Viva! ¡Viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soltado, y una niña. Nos dan un balsocito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y yo loca. Pero tuya, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa. Y después te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Y para ti esta ternura de locos que hay en mí. Ponite esta peluca de alondra. Así, dola, dola, conmigo ya. ¡Vola, feliz! Y locos, todos locos. Locos ustedes. Y loca yo. Todos locos Locos Y locas Yo